¡Suscríbete al canal! Otros temas que tal vez pueden tener interés, debido a que leí todos sus comentarios en el último video, mucha gente está molesta con este tema de la migración. Yo sé, señoras y señores, que hay muchas personas que están molestas, muchos mexicanos que quieren que ya cierren las fronteras y están viviendo o están viendo todo lo que los migrantes están haciendo dentro de nuestro país y muchos están enojados con México. Pero bueno, vamos a hablar de ese tema y demás, así que vámonos rápido para que este video no se haga muy largo. Y vamos a hablar primeramente, señores, de Brasil. Pues inician las conversaciones de libre comercio con México, así lo dijo el viceministro de Economía de Brasil y de Comercio Exterior. Pues este lunes comentó que el gobierno de su país inició formalmente esta semana conversaciones de libre comercio con México en un intento de llegar a un complejo compacto comercial entre las dos economías más grandes de América Latina. Recordando que estos dos países de América Latina están entre los países con mayor economía según el último ranking internacional que salió, ¿verdad? ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Crees que es un buen momento para que Brasil y México puedan hacer negociaciones comerciales? Yo, en mi opinión, creo que sí. Bueno, en otras noticias, señoras y señores, déjame contarte, unas 64 mil personas fueron detenidas o rechazadas en la frontera entre México y Estados Unidos. En agosto, 22% menos que en julio y 56% menos que en mayo. Esto obviamente ha llamado la atención de Estados Unidos y aseguraron funcionarios estadounidenses que mencionaron una mayor cooperación de México que ha tomado medidas más enérgicas contra los migrantes centroamericanos. Sin embargo, como ya te lo platiqué más o te adelanté en el video anterior, Estados Unidos no está todavía convencido del trabajo de México en cuanto a la migración. Y aunque reconocen que realmente sí se han incrementado las detenciones y que México ha trabajado en ello, en los últimos meses se reportan menos detenciones, detectan menos bloqueos. Y esto es algo alarmante y le preocupa a Estados Unidos porque piensan que más migrantes van a estar llegando a su frontera, algo pues obviamente que no les gusta, ¿verdad? Además de que hace una hora aproximadamente que estoy haciendo este video, volvió a hablar Marcelo Ebrard diciendo y reiterando lo que yo les había platicado en el video anterior, que México no va a ser tercer país seguro. Y hablando precisamente de Marcelo Ebrard, la política migratoria que este señor está teniendo en México tiene un alto costo humano, económico y social. Así lo dijo la ONG, señoras y señores, los resultados que presume el canciller Marcelo Ebrard en materia de contención migratoria solo han logrado cumplir las exigencias impuestas por Estados Unidos. Pero el costo humano ha sido muy alto, alertan organizaciones que integran el grupo de trabajo sobre política migratoria. Estos señores y señores tienen completamente la razón, o sea, México está trabajando por un bien que Estados Unidos le impuso básicamente o este tratado que hicieron en donde México cooperaría para detener precisamente el flujo migratorio. Pero como lo dice esta organización, el costo humano, económico y material ha sido demasiado, o sea, vemos cómo se pusieron a disposición la Guardia Nacional, cuántos elementos de la Guardia Nacional se impusieron para este motivo nada más. Cuántas cosas han pasado en las estaciones migratorias, sobre todo en Tapachula, Chiapas, cuántas personas, miembros del Instituto Nacional de Migración han salido afectadas, golpeadas, cuántas personas están trabajando duramente por este caso. Lo hemos visto o no lo hemos visto, señoras y señores, en un comunicado 22 organizaciones no gubernamentales, expertos en temas migratorios, resaltaron que el saldo para México, luego de 90 días de atender los reclamos del presidente Donald Trump para evitar sanciones arancelarias, es cargar con muertos o muertos o muertos o muertos dolosas de al menos cuatro migrantes por fuerzas del orden. Vamos a ver ese tema, porque precisamente es un tema que está siendo muy polémico. ¿Por qué, señoras y señores? Porque salió también un informe de migrantes muertos dentro de nuestro territorio o provocados por la migración. Y cómo nos dejan ver a nivel internacional como que México tiene la culpa de estas muertes, como lo dice aquí, cargar con muertes dolosas, es decir, que están diciendo que México es culpable o la política migratoria que México impuso con tal de que el presidente Donald Trump no pusiera estos aranceles ha provocado muerte de migrantes. Eso es lo que están diciendo a nivel internacional y es algo muy, muy feo. ¿Por qué? Porque no teníamos que llegar a ese extremo. O sea, no teníamos por qué cargar y que se responsabilizara a México, al gobierno de México, a la política migratoria de México. Y sobre todo que diéramos mala imagen a nivel internacional y nos dijeran que por culpa de la política migratoria de México, los migrantes están muriendo, que es básicamente lo que nos están diciendo. Y bueno, es que como yo te he contado, o sea, han han desaparecido miles de migrantes, han desaparecido y se han reportado que miles de ellos están muriendo porque pues no aguantan tal vez la travesía o porque son víctimas también de la delincuencia. Pero en este momento, como ya se los he dicho y se los he platicado en muchísimos videos, si tú eres una persona extranjera que estás viendo este video y algún familiar planea migrar o tú planeas migrar mejor, sabes que no lo hagas. ¿Por qué? Porque en este momento estamos viviendo una situación de inseguridad muy alta y no solamente los migrantes están muriendo, sino también los mexicanos. Otra cosa también es el fallecimiento de migrantes mexicanos en Estados Unidos. De hecho, la secretaria de gobierno federal, pues anunció la preocupante situación de personas mexicanas, migrantes mexicanos en Estados Unidos que están muriendo. Incluso los que atraviesan la frontera están muriendo en este momento. Entonces, no solamente se trata de los migrantes centroamericanos que están falleciendo, sino también de migrantes mexicanos. Hay que tener en cuenta este problema, esta situación. Si tú eres una persona que está planeando, seas mexicano, seas centroamericano, seas de cualquier país, si llegas a verme y estás planeando emigrar, por favor, piénsalo dos veces. Hay muchas personas que arriesgan su vida y que la están perdiendo. Pero bueno, señoras y señores, en otras noticias, una corte en México avala el derecho de uso medicinal de la marihuana y protección a migrantes. Esto, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México avaló los artículos de la Constitución de la Ciudad de México que establecen el derecho a agua potable, educación, uso medicinal de la marihuana, protección a migrantes y preservación de monumentos en la capital del país. Durante la sesión del pleno, los ministros también avalaron que el Congreso de la Ciudad de México pueda promover controversias constitucionales locales en las que defiende que no se transgeda la Constitución capitalina. Cabe recordar, señoras y señores, que te lo digo, el día de mañana continuarán con el análisis de las imputaciones contra la Constitución de la Ciudad de México. Así que vamos a estar viendo esto, sobre todo por el derecho laboral, la justicia cívica y el parámetro del control del Tribunal de la Justicia local. Vamos a ver mañana que otras cosas se avalan, porque pues el día de hoy se avalaron esto y seguirá el análisis mañana. Te lo informo nada más como algo curioso para los que son de la Ciudad de México. Pero bueno, señoras y señores, en otros temas ya casi vamos a acabar. Déjame contarte que Andrés Manuel López Obrador y varios servidores públicos ganarán más en 2020. Es algo que yo te conté en mi primer video del día de hoy. Que te conté que Andrés Manuel López Obrador ganará un poco más de lo que ganaba al mes, siendo 111,990 pesos mensuales. Pero no solamente eso, lo que no te platiqué es que otras dependencias o otros miembros van a ganar también más, señoras y señores. Así es, señoras y señores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también recibirá más sueldo para el 2020. 2020, señores y señores, se ganan nada más y nada menos que 3,754,362 pesos netos al mes. Y todavía se van a subir más el sueldo, pues es algo bárbaro, ¿verdad? También el Poder Legislativo, que son los senadores, también recibirán más dinero para el 2020. Y en 2020 ganarán un millón 631,220 pesos netos. Así que al año ganarán un millón. Me encantaría ganar un millón al año, sería algo extraordinario. Pero al contrario de ellos, nosotros los mexicanos que día a día estamos luchando por este país, ganamos nada más que 3,000, 4,000 pesos al mes. Que es una cifra muy, muy pequeña comparado con los sueldos de estos senadores. Pero bueno, señoras y señores, senadores de Morena buscan imponer impuestos a plataformas digitales extranjeras. La bancada de Morena en el Senado busca que las plataformas digitales extranjeras que operen en el país paguen los mismos impuestos que cualquier empresa mexicana. La propuesta del coordinador de la facción, Ricardo Monreal, señala que la reforma a la ley del impuesto al valor agregado es sobre la equidad tributaria. Y no se trata de la creación de un nuevo impuesto, ¿no? Bueno, la iniciativa es que las empresas digitales o en este caso las plataformas digitales extranjeras también paguen pues este impuesto, ¿verdad? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. ¿Crees que es una buena decisión? ¿Crees que es una mala? ¿O crees que Morena debería de ponerse a presentar iniciativas que realmente signifiquen un cambio significativo para nuestro país? Pues bueno, ya nos vamos señoras y señores, espero que hayan tenido un excelente día y que mañana también tengan un excelente día. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, ya nos vamos solamente para comentarte que esta semana se estrenó IT capítulo 2, esta película pues muy conocida señoras y señores, que está teniendo pues un boom después de que se estrenara la primera película, esta segunda parte pues tuvo mucha controversia y déjame contarte que este fin de semana se estrenó y debutó en México con una taquilla de nada más y nada menos de 178.7 millones de pesos en México. Así es que señoras y señores es algo uff, 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 muy, muy, muy grande. Así que si no la has ido a ver, ve a verla, es mi recomendación para este, este, esta semana, se estrenó apenas este fin de semana y si ya la fuiste a ver, déjame saberla ahí en la caja de los comentarios. ¿Qué te pareció? Nos vemos el día de mañana con más información. Amigos suscriptores, les envío un abrazo, excelente noche. ¡Gracias!